Siente que el dolor se me derrumbaba Que para mí no tendría nada Siente que mi alma en la sombra se perdía Tú me diste de la mujería Te di mi sangre, te di mi vida Ambré tu cuerpo de noche y de día Desde mis sueños me vienes como una reina Tú me trocaste de la mujería Quiero encontrar por lo que supe amarme Me has hecho daño, pero no puedo mirarte En mi paisaje de mi grandes amores Con tinta roja, pintaré tu nombre En mi paisaje de mi grandes amores Con tinta roja, pintaré tu nombre Siente que el dolor se me derrumbaba Para mí no tendría nada Siente que mi alma en la sombra se perdía Tú me diste de la mujería Te di mi sangre, te di mi sangre, te di mi vida Ambré tu cuerpo de noche y de día Desde mis sueños me vienes como una reina Y tú me derrumbaba Y tú me derrumbaba Y tú me derrumbabas de la mujería Y tú me derrumbabas de la mujería Quiero encontrar por lo que supe amarme Me has hecho daño, pero no puedo mirarte En mi paisaje de mi grandes amores Con tinta roja, pintaré tu nombre Con tinta roja ¡Tinta roja! Con tinta roja, pintaré tu amor Con tinta roja, pintaré tu amor ¡Divorcio tú me pides! ¡Divorcio te daré! ¡Vamos, capi! Feliz hubiéramos ¡Egítate Independencia! ¡Egítate Fuente Fiera! ¡Egítate Gente Le Cano Norte! Con tinta roja, pintaré tu amor Porque mi amor, no te he vendido Divorcio tú me pides, divorcio te daré Pero mi amor, sé que eres conmigo Si me pasé contigo, después de que te amaba Y todo, 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 todo Pero tú, tan falsa y mentirosa Te engañaste conmigo, eres tu amigo Ahora vienes a llorar tu desventura Tome el divorcio, yo no quiero estar contigo Divorcio me querido, sin divorcio te daré Divorcio tú me pides, divorcio te daré Porque mi amor, no te he vendido Divorcio tú me pides, divorcio te daré Pero mi amor, sé que eres conmigo Si me pasé contigo, después de que te amaba Y todo, 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 todo Pero tú, tan falsa y mentirosa Te engañaste conmigo, eres tu amigo Ahora vienes a llorar tu desventura Tome el divorcio, yo no quiero estar contigo Esa cosa que te amaba, ahí tú te encontrarás Pero tú, tan falsa y mentirosa Te engañaste conmigo, eres tu amigo Ahora vienes a llorar tu desventura Tome el divorcio, ya no quiero estar contigo ¡Voyes, hergiendo! ¡Voyes, hergiendo! ¡Voyes, hergiendo! ¡Vix, dos, cero! ¡Vix, dos, cero! ¡Viva, diem! ¡Veik, dos, cero! ¡Veik, dos, cero! ¡Seguimos! ¡Veik, dos! ¡Aló! ¡No! ¡Veik, dos! ¡Feliz cumpleaños, cero! ¡Ey, si tienes setenta años! Mis amigos me he contado Que con otro te casaste Con el vestido de novia Que yo te había comprado Con el vestido de novia Que yo te había comprado Llegué el día de tu boda Llegué el día de tu boda Recordando con nostalgia Te fui tu primer amor Recordando con nostalgia Te fui tu primer amor ¡Adiós, guiché! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me entraste? Con el vestido de novia Te acabará de graduarte Para conmigo casarte Te acabará de graduarte Para conmigo casarte El que delirió De ese martirio A ver que aquí no hay Y nunca mía Piso con llorar Con el vestido de novia Y nunca mía Y nunca mía Y nunca mía Y nunca mía Piso con llorar Quince producciones Que el vestido de novia Que el vestido de novia Y nunca mía Que el vestido de novia Que el vestido de novia Que acabara de graduarte, para conmigo casarte Que acabara de graduarte, para conmigo casarte Ay que delirio, que se partirio, saberte ajena y nunca mía Y solo lloraba, lloraba tu sangre, saberte ajena y nunca mía Y solo lloraba, conmigo casarte, saberte ajena y nunca mía Ay que delirio, que se partirio, saberte ajena y nunca mía Y solo lloraba, lloraba tu sangre, saberte ajena y nunca mía Y solo lloraba, conmigo casarte, saberte ajena y nunca mía Y solo lloraba, conmigo casarte Y de parte de Mancha Marito, bandidos en la Cundia Internacional Y de parte de Mancha Marito, bandidos en la Cundia Internacional Y de parte de Mancha Marito, bandidos en la Cundia Internacional Y de parte de Mancha Marito, bandidos en la Cundia Internacional